Hola, visita el canalito de mi amigo Bebenubi, suscríbete, el link está en la descripción Hola, ¿ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo ya, es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video Adiós y diviértete con el videíto Toc, 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 toc Ay, ¿qué pasó? ¿Quién está tocando? Oh, abuelo, no, borri Sí, oye, oye, nieto, lo que pasa es que se han robado todos los animales de la granja ¿Cómo dices eso, abuelo? Sí, mírame Ay, sí es cierto, ¿por qué? ¿Quién? No lo sabemos, solo sé que debemos de recuperarlos porque ya hay animales sagrados Oh, hola, Bebenubi Hola Ay, tú no hablas así, pero bueno A ver, entonces debemos de recuperarlos, abuelo Sí, 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 sí Ay, bueno, vámonos, noob Muy bien, vámonos Entonces tienes que recuperar eso Ay, sí, vámonos, vámonos, vámonos Ay, ahí está el mapa que me dio Y vámonos rapidísimo No tenemos tiempo que perder Vámonos, 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 vámonos Ay, ya empezaron los ataques Ay, es para acá primero Rápido Tenemos que llegar de inmediato allá Ay, ¿qué va a suceder? No, esto sí da miedo No, esto sí da miedo Bebé Creeper Oh, qué miedo Vámonos Ay, ay, vámonos, 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 vámonos Tenemos que llegar de inmediato hacia aquel lugar Sí, tienes toda la razón, Aen Uy, ya no estamos tan lejos Estamos un poco cerca A ver Rápido Uy, qué miedo con todo esto Sí, lo sé, Aen Eso ha sido algo que ocurrió muy malo No No sé si se robaron a todos los animales Sí, es correcto Y no sabemos cómo le tenemos que hacer A ver Vámonos, 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 vámonos Vamos bien Sí, es lo bueno Que vamos bastante bien Hasta ahorita no nos han tocado muchos peligros Uy, pero ya me está dando miedo Y si es muy tenebroso esto, la verdad Uy Vamos a ver Vamos, 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 vamos Oh, sí Oh Cuidado, cuidado A ver Vamos a ver Ay, 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 tengo que bajar Tengo que bajar ¡Au! ¡Perfecto! Estamos cerca Oh, es en esta Oh, es en el pantano ¿Qué encontraré aquí? Es lo que no sé No sé yo tampoco, eh Pero Eso sí, ten cuidado Bien Voy a poner ahí a aparecer por si pierdo Que no sé qué hay aquí Oh No hay nada Este está libre Vamos, 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 vamos ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, exploté! Pero ya apareció otra vez aquí Sí, 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 a él Muy bien Vamos a ver Vamos ¡Oh, no! ¡Otro! ¡Oh! ¿Qué son esas cosas? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mirado! ¡No! ¡Toma! ¿Qué está sucediendo aquí? No lo sé, a él Solo sé que esto es muy tenebroso ¡Oh! ¡Ya lo sé! Escuchan gritos horribles A ver Voy a colocar esto aquí Y esto aquí Y son esos gritos ¿Qué se escucha tan feo? Solo sé, a él Pero me tengo miedo ¡Oh! Bueno, yo creo que lo mejor es que aventajemos ya Y empecemos a volar Muy bien Pero nada, tenemos que desperdiciar nada de esto A ver ¡Oh! ¡Vámonos! Voy a dejarlo así ¡Ay! Tengo miedo Vamos bien ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bastante bien! Sí, eso está bien A ver Mira, es que estamos volando bastante bien Así Necesito un poquito más de velocidad Ahí va Perfecto Bien ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es por aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo aterrizo? ¡Bien! ¡Ya pude aterrizar! ¡Oh! ¿Y esa cosa qué es? No lo sé a él ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, pero tengo miedo Y yo también Toma ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Vieron? Sí Sí No, 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 no ¿Qué? Solo de un golpe me destruye Voy a ver Ten cuidado ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Pero cómo se derrota esta cosa? ¡Ay! ¡No lo sé! Solo sé que no te toque ¡Ay! ¡Me golpeó! Me he golpeado, me he golpeado Toma, toma Vamos, vamos, vamos ¡Así! ¡No! ¡Wow! Estos seres son Son de lo peor ¡Toma! ¡Wow! Así sí le puedo dar ¡Vamos! ¡Wow! Y ese ser es Es bastante Peligroso Le tengo miedo Vamos a ver ¡Toma! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! Vamos a ver ¡Oh! Vamos a ver ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué es esto? Bueno, aquí están los primeros ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Me está succionando esto? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que correr! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que correr! ¿Qué es eso? ¡Esto me está succionando! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Pero qué pasó! ¿Qué fue eso? No lo sé No lo sé No lo sé Pero estuvo bien raro Bueno, al menos ya rescataste a los puerquitos ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué genial! Bueno, aquí están los puerquitos Ahora tenemos que ir por los demás Muy bien ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a entrar al agua ¡Así bien genial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué genial esto eso! ¿Bien? ¡Oh! Necesito colocarme las antorchitas aquí ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Aquí está el otro! ¡Oye! ¿Ahora ese qué? ¿Cómo le hago? No lo sé No lo sé Solo sé que ten cuidado ¡Ahí viene por ti! ¡A pelear! ¡Toma! ¡Oh no! ¡No lo puedo golpear! ¡Ahí está el primer golpe! ¡Segundo! ¡Toma! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Quítense! ¡Perfecto! ¡Oh sí! ¡Uy! ¡Aunque me está bajando mucha vida! ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Uy! Esta también es esta araña fastidiosa ¡Me están atacando mucho! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Que es muy difícil golpearlo! ¡Está tan grandante que no se puede! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cada vez le estoy haciendo más daño! ¡Muy bien! ¡Toma! 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 ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Toma! ¡Aquí están los siguientes animalitos! ¡Estaba ese esqueleto asqueroso! ¡Ya me encargué! ¡Bien! ¡Aquí están las vaquitas! ¡Tenemos que ir por los últimos animalitos! ¡Bien! ¡Aven! ¡Los seguimos! ¡Oh! ¡Sí! ¡A volar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No es para acá! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué está sucediendo? ¡Está difícil! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me estoy saliendo! ¡Ay! ¡Esto se está complicando bastante! ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí apareció! ¡Sí! 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 Vamos a ver, así se aterriza! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye! ¡Estoy más que listo para pelear contigo! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 También otra cosa por la que me bajan muchísima vida ahorita! ¡Es porque traigo una armadura de cuero toda fea! ¡No! ¡Ya se me está rompiendo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Y toma! ¡Y aquí están los pollitos! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¿Qué haremos? ¡Yo hay que regresar! ¡Ahorita estos animalitos! ¡Ya nos deberían de seguir! ¡Y listo! ¡Hemos logrado otra aventurita! ¡Oh! ¡Qué bien, Aen! Bueno, pues voy a empezar a llevármelos así Con esto me los tengo que empezar a recolectar Así ¡Ven, pollito! ¡Ven! ¡No, no! ¡Huyas! ¡Se cayó al agua, creo! ¡Oh, no! La verdad no sé dónde esté ¡Bueno! ¡Ya acabamos nuestra misión aquí! ¡Vámonos!